Buenos días, queridos alumnos de CELA Spanish School Online. En la clase de hoy vamos a aprender a deletrear en español. En español las letras son femeninas. La letra A, la A, la B, etc. son siempre femeninas. El alfabeto es solamente el nombre de las letras. La pronunciación es cómo suenan esas letras y sus combinaciones. Para aprender la pronunciación les recomendamos ver los vídeos sobre la pronunciación en nuestro canal. Vamos a comenzar con las letras del alfabeto español y sus nombres. Después vamos a practicar deletreando algunos apellidos españoles. Busquen papel y lápiz por favor. Comenzamos. A B C D E E F G E H H I J J K L M N T N N N O O P P Q U R S S T T U U T U V V V W W W W W W W W Y Z Las letras K y W solo se encuentran en palabras internacionales como kilo, kilómetro, kilovatio, whisky, Washington A veces se escriben palabras con K en español para la publicidad, para llamar la atención pero no es una letra del español Las letras K y EY se excluyeron del alfabeto porque son dos letras en lugar de una Cuando yo iba a la escuela estaban en el alfabeto Atención En español no tenemos doble S, ni doble P, ni doble T, ni doble M, etc. como en otros idiomas Solo usamos dobles las siguientes consonantes Doble C como en la palabra acción La primera C se pronuncia K y la segunda S porque va seguida de I y se pronuncia SI Acción Doble R que representa la vibrante múltiple en el interior de una palabra como en arroz La doble L que es el sonido Y, como en pollo No es L, no es polo, es pollo Y doble N en palabras como innato o llámenos Entonces, mucha atención queridos alumnos Nada de doble S, doble T, doble M, doble P, etc. cuando escriban en español Ahora, como siempre, vamos a practicar Vamos a deletrear algunos apellidos españoles G, A, R, C, I, A García No mencionamos la tilde porque la tilde no forma parte de la letra La tilde marca las excepciones en la pronunciación natural del español En nuestro vídeo sobre las tildes pueden repasar este tema L, O, P, E, Z López Rodríguez Rodríguez Muy bien Ahora les vamos a deletrear más apellidos Tomen papel y lápiz P E R R E Z Pérez G G O N Z A A L E E Z González 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 H H E E R R N N A A N N D N D D E Z Z Z Z C Z Z Z Z H E R R E R A Herrera M A R C A N O Marcano G U E V A R A Guevara Guevara A Sosa Muy bien Muchos apellidos españoles terminan en EZ porque eso significaba antes es hijo de Fernández es hijo de Fernando Bien, esta ha sido nuestra clase de hoy, espero que la hayan disfrutado. Ahora solo nos queda practicar. Los invitamos a visitar nuestra página web y a continuar aprendiendo español con nosotros, con nuestros vídeos y en nuestros cursos online. Hasta la próxima clase. Chao.